¿Cómo no vamos a ser felices? Estamos en la jornada 35 y estamos, es que no estoy ni muy, pero no sé si es quinto puede ser. Tenemos la suerte de tener por delante un partido el fin de semana, que va a ser muy difícil como he dicho, pero ganándolo como mínimo vas a estar en la jornada 36 igual o mejor de lo que estás a día de hoy. Como decía Ken, la vida es maravillosa, la vida es maravillosa, entonces vamos a pelear para que la vida siga exactamente igual.